El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro, y se reunió por tercera ocasión con el legislador Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para afinar los detalles de la toma de protesta del político tabasqueño como presidente constitucional de México el próximo 1 de diciembre. De acuerdo al área de prensa de la Cámara de Diputados, este encuentro entre Muñoz Ledo y el equipo de transición, trató temas como la logística para la llegada de López Obrador a San Lázaro, y los requisitos de seguridad y espacios destinados para los invitados nacionales y extranjeros que acudirán a la toma de protesta. En un mensaje por su cuenta oficial de Twitter, Muñoz Ledo se limitó a apuntar, realizamos reunión de trabajo con el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel arroba López Obrador guión bajo para los preparativos de la toma de protesta el 1 de diciembre. Al frente del equipo del gobierno de transición, estaba Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad Pública, y le acompañó Jesús Cantú, en representación de Jesús Ramírez Cuevas, encargado de comunicación social de López Obrador, así como Alejandro Esquerver Dugo, secretario particular del presidente electo, así como Alejandra Frausto, designada como siguiente secretaria de Cultura. Al encuentro acudió también Alejandro Gertz Manero, asesor de seguridad López Obradorista, Marat Bolaños, en representación de Marcelo Ebrard, próximo canciller mexicano, además de David León, coordinador de logística del presidente electo. Incluso acudió Rosa Isla Rodríguez designada como próxima secretaria de gobierno de la Ciudad de México, junto con el actual secretario de gobierno capitalino Guillermo Orozco Loreto, entre otros. En las dos ocasiones anteriores que se han reunido los miembros del equipo de transición del presidente electo con Muñoz Ledo han realizado recorrido para reconocer el espacio que se ocupará para este acto. Política, política, política.